Sí, sí, creo que tanto mío como el club tiene interés de empezar a nacionalizarme, así que eso lo vamos a empezar a hacer los trámites para poder ser jugador peruano. Vinieron muchos jugadores, creo que muchos jugadores de clase, la verdad que nos estamos conociendo y todos vinieron con muchas ganas de lograr cosas importantes en un club grande, ¿no? Creo que estamos un poco en el debe en el nivel internacional y creo que estamos preparándonos para eso, ¿no? Creo que todos los que vinieron están con muchas ganas y creo que parece que nos conociéramos desde hace tiempo, así que eso es bueno. Estamos preparando una pretemporada muy dura fue, que todavía estamos en ella, así que estamos, como te digo, planificando para llegar de la mejor forma. Tenemos una amistad ahora que es a nivel internacional y no vamos a empezar a medir, así que, como te digo, todos los que vinieron vinieron a aportar muchas cosas y como todo periodo de transición cuesta un poco, pero nos vamos acostumbrando. Con respeto a la Copa Libertadores el año pasado, creo que mismo nosotros apostamos más, sabíamos que era un grupo difícil, creo que quedamos, este año es para nosotros una revancha para los que tuvimos, porque creo que quedamos en el debe en eso, pero sabemos que es un torneo muy difícil, ahora nos tocó un grupo fácil también, así que un grupo complicado, pero es una motivación y a uno lo pone contento porque son metas difíciles que vamos a tratar de, como te digo, estamos preparando para dejar la alianza donde se merece, creo que, como te digo, estamos en el debe un poco en lo internacional, así que sabemos que es difícil, pero estamos preparando de la mejor forma y tratar de, como te digo, de meternos y pelear ahí.